Antes vamos a ir a Maya con esto de los famosos que tienen una carrera universitaria. Hay algunos que estudiaron, que hay muchos que por suerte rigieron ese camino, el destino lo llevó. Y hay algunos que se prepararon y hay algunos que estudiaron carreras que nada tienen que ver con el mundo de la actuación. Si te parece arrancamos con este galán. Me parece. O Chuchito me podés decir si te parecen galán o no. Matt Damon lo tenés. Sí. Bueno, Matt Damon, ¿eh? Ustedes conocen la universidad de nombre Harvard. Sí. Harvard es una de las mejores universidades más prestigiosas del planeta. Es carísima. Y este hombre estudió, ¿eh? No, que nuestro productor estrella, él decía, porque tengo un amigo que estudió en Yale. Ah, Yale. Y él lo, y era Yale. Ah, acá hay alguien que estudió en Yale, también en Yale. Ahora lo vamos a contar. Ah, ¿sí? Bueno, ¿qué estudió Matt Damon? Pero en Yale, porque él creía que era la fábrica de las llaves. Pero eso es una universidad, ¿no es? En serio. En Yale. ¿Eh? En Yale. En Yale ahora le voy a contar. Bueno, Matt Damon, ¿qué estudió? Tiene que ver, por supuesto, con su carrera. Arte dramático. Carrera de drama e IPI inglés. Perfeccionó también el idioma, ¿eh? Matt Damon, que está casado con una argentina, recordemos, muy bonita, que la conoció en Miami. Ella era moza. Sigue casado o se separó. Creo que había lío en esa parísima. Hubo lío, fueron tapa de revista. Están juntos al día de hoy. Eso es lo que dicen. Bueno, esta chica la conoció, ¿sabe dónde? En un bar. Era mesera en un bar en Miami. Lo impactó, se impactaron y se casó. Exactamente, es argentina. Bueno, ahí está Matt Damon, muy jovencito, recibido drama e inglés. Bueno, vamos al que sigue, que estoy segura que a Yuyito le va a encantar. Si yo te digo un tipo adulto, galán, siempre, canoso. Richard Gier, ¿te suena? Richard. Richard Gier, ¿eh? Muy hermosísimo. ¿Qué estudió Richard? Se esconde un sabio atrás de Richard Gier. ¿Es filósofo? Es filósofo, exactamente. Qué linda carrera. Estudió filosofía en la Universidad de Boston, en Estados Unidos también, lo estamos viendo. O sea que es un hombre que además de muy hermoso, como es, se puede conversar de muchas cosas. Eso es filósofo, capaz de ser torrofoco, pero sí. Qué lindo. No, depende. Me encanta. Me encanta que no sea solo una cara bonita. Te baila, te canta, te hace todo. No, y te hace pensar también. La película esa del perro, la película del perro, el Akira. Ah, no, este no. Akita. Akita. Esa película es la película más triste. Lo que yo leí con esa película. Ay, no sé. Están los presos a Richard Gier, al director, a todos. Bueno, vamos a hablar ahora de una mujer, una muy bonita mujer, una actriz muy reconocida. Estamos hablando de Natalie Portman, que también supo ser la mujer de Gal García, que después se puso de novio y se casó con Dolores Fonsi y tuvieron un hijo en común. Ahí está, la protagonista de Cisne Negro. Bueno, adivinen qué carrera estudió en Harvard, nuevamente de esta universidad. Abogacía. Nada que ver con la carrera artística. Nada que ver. Abogacía. A ver, ¿a qué le da esta chica? Economía. No, no. Mecánico dental. Ay, no, tampoco. Arquitecta. No, pero bueno, por ahí no te... Ingeniera. No, no, no. Psicóloga. Psicología es la carrera elegida en otra vez la universidad de Harvard. Es una de las más difíciles, más prestigiosas, como te decía. Y a esta carrera le dirigieron varios, como te decía. El dueño de la revista Playboy. Gloria Estefan también estudió. ¿Usted lo conoció al dueño de la revista Playboy? No. Ah, porque te entrevistó a mucha gente. Sí, pero a las conejitas entrevisté. Ah, qué raro. El trabajo me llamó. Gloria Estefan se recibió. Gloria Estefan se recibió de psicóloga también. Mirá, qué interesante. Si quieren sacar turno, llaman a Emilio. Mira qué lindo. Sí, bueno, vamos a un ganador del Oscar. El primer ganador de color negro, que fue una revolución en el mundo artístico. No, vamos por el presidente Denzel Washington. Un gran actor. Antes de ser actor, ¿saben qué estudió? No. Estudió. Periodismo. Mirá. Bueno, algo que tiene que ver. Tiene que ver. Empezó a estudiar periodismo. Me dijo, esto no va por acá, no me funciona, qué sé yo. Dijo, vamos a probar la actuación. Y después se lanzó como actor y la rompió. La verdad que cada cosa... ¿Vos dijiste el primer actor negro que ganó un Oscar? Sí. Me parece que no. ¿Y quién decidió? El primero que ganó un Oscar fue el que hizo al maestro con cariño, Sidney Patiés. Ah, bueno, bueno. Me confundí entonces. Estamos en Perú. Hay picar, hay picar en el panel. Sí. Escuchame. Gracias, Carlos. No te equivoques en un chiste. Yo te voy a escuchar bien los chistes. No, pero está muy bien. No, es una cosa que vaya a ser por un remate de un chiste, Carlos. Ahí. Ahí. Lo que se llama, es lo que se llama Fede Rata. Fede Rata. Está muy bien. Bueno, aparte no, pero acá... Acá la culpa es de las productoras que no se ven. Chao, otra cosa. Ella es muy joven. Sí. Claro. El maestro con cariño yo tenía... Al maestro con cariño. 17 años cuando lo había visto. Bueno, por eso, pero esa no, vos no escuchaste bien la frase que dijo, de los últimos años, el primer actor de la camada. No sé cómo cariño lo voy a arreglar, pero... El actor del nuevo milenio. Bueno, vamos a la que sigue. Ella se hizo muy conocida por ser... Fijate lo que vas a decir porque este de Carlos, el chancho está atento a ver qué error hay. La receta me va a volver loco ahora. Fijate lo que pesaba 10 gramos, que eran 8, no sé, ¿eh? Ya, exactamente. La filada. Bueno, ella supo ser muy conocida por ser la mejor amiga de Harry Potter. A ver. ¿Se acuerdan de Emma Watson? Sí. Una chiquita divina. La pelirroja. Exactamente. Agustina Abriasco. Ahí está. Ah, mirá. Agustina Abriasco no. Emma Watson, que ahí está. Ella hoy tiene unos cuantos años más, es modelo, está para todas las revistas de moda y esta chiquita, mientras filmaba Harry Potter, se recibió de licenciada en literatura inglesa. Ah, mirá. Pero mirá. Tiene mucho mérito porque lo hizo en paralelo con la filmación, lo cual es muy difícil, ¿eh? Mejoró. Para sí mejoró. Pero bueno, el mérito que tiene es haberlo hecho justamente mientras hacía Harry Potter, con todo lo que implica. Con todo el tiempo que llegó la filmación. Toda. Exactamente. La prensa. Todo, todo, todo. Bueno, si yo le digo este nombre, a ver quién sabe de quién le estoy hablando. Rowan Atkinson. Sí, lo conocemos todos. A ver. Mister... Mister... ¿Mister qué? Mister... Mister Bean. Mister Bean, exactamente. Ah, Mister Bean. ¿Lo ubican a Mister Bean? Sí. Yo también ubico a Mister Egg. Cada de... Por favor. Bueno, Mister Bean, cara de que tiene. Caballo con vos. No hay otro, caballo con vos. Mister Egg, ¿es amigo? ¿Eh? ¿Tenía algo que ver? Mister Egg y Mister Bean. Parece. Esa día. Parece que hay videos, pero bueno, no importa. Bueno, cara de qué tiene Mister Bean. De caballo, Mister Egg. La verdad. Cara de... Cara de... Papanata. De ingeniero eléctrico. Cara, ahí está, ahí está la cara. Cara de lamparita. Cara de nerd. Cara de nerd. Tiene un poquito. Sí, de científico. Sí, de científico. Cara de... Muy bien. De cara de ingeniería eléctrica. Tenía razón, Ariel. Ahí está. Y no ve ahí que parecen los ojos dos lamparitas. Sí, totalmente. Totalmente. Bueno, ahí está también. Una sorpresa. No pega con la cara a la carrera, en este caso, para mí, ¿no? No. Sí, ¿le parece? Sí, 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 sí. Bueno, ahí está entonces Mister Bean. Bueno, Galán supo ganar siete Oscars bailando con los... Galán, Roberto Galán. No, Roberto Galán no. Este actor supo ganar siete Oscars bailando con los lobos. Cordillón. Bailando con los lobos. Danza con lobos. Kevin. Kevin. Kevin Conner, exactamente. A mí me gusta más la película que era El Campo de los Sueños. Ay, sí. Tremenda película, totalmente. No sé, Yuyito no tiene idea. Hace años que no prende la tele. Sí, Yuyito. Bueno, pero lo tenés aquí en Conner. El Campo de los Sueños, que había... El guardaespaldas. El guardaespaldas. El guardaespaldas, también. Con Whitney y Houston. Con un besito, sí. Exactamente. Bueno, ¿qué estudió este hombre? Que es muy querido por... A ver, pero guiano. A ver, bueno, vamos a ver. ¿De qué tenía que ver? Tiene que ver con un poco la carrera, podría ser, Rosa, un poco. No, no es periodismo. No es periodismo, no es drama, no es guionista. Tiene que ver con el arte. No, no, no. Algo es ciencia, historia del arte. Ahí está, licenciatura de arte. Tiene que ver con el arte, es lo que estudió y se recibió Kevin Costner, así que ahí está. Y dicen que Clint Eastwood, bueno, también dicen que este actor y Clint Eastwood fueron quienes revitalizaron lo que es el género western en Estados Unidos, en las películas. Ahora, una cosa, vos fijate, con qué naturalidad esta gente que son superstars van a la universidad y acá, ¿qué pasaría si un darín va a la uva? Nada, el primer día ahí, uy, que después es un compañero. Sí, vos decís, sí, 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 totalmente. Sí, 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 sí. Sería así, podría ir cómodo. Yo creo que un franchela. El primer día un libro y después ya está todo bien. Podría ir un franchela también. Yo creo que todo se acomoda, como siempre. El primer día. Bueno, vamos a una mujer, una muy bonita mujer, a ver si la conocen, se llama Eva Longoria. ¿La ubican? Ella fue esposa de un basquetbolista muy conocido. Bueno, ahí está, hizo muchas películas también, es muy bonita. Bueno, adivinen a qué se... Qué vestido, qué cola, ¿no? A qué se dedicó a estudiar esta mujer. Sí, es una bomba, tiene un lomazo. Sí, estudió, a ver. Algo que tiene que ver... Diseño de moda, ahí comentario. No, tiene que ver con el cuerpo. Nutrición. No. Musculación. Ah... Profesora de Educación Física. No, 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 no estudió en la Universidad de Kingsville. Ah, ahora sí, entonces. Kinesióloga. Ah, exactamente, ahí está. Kinesióloga. Sí, me gané. Mirá si traes al kinesiólogo y le digo, hola, qué tal. Sabés cómo le cambio el dolor, ¿no? Le digo, no, en realidad, me dolió otra parte, doctora. ¿Sabés cómo conquistó a lo basquetbolista? A lo basquetbolista lo conquistó así. Ah, sí, era. Claro, claro, ella no ejerce, pero bueno. Se hizo la que salía. No me sale el dolor de la tebolista, pero la cuestión es que, bueno, salieron y ella le digo, yo le dije, no ejerzo, pero... Pero te puedo masajear. Una gratis siempre, ¿no? No, digo, una sesión gratis de kinesiólogía. Ah, no, pero una gratis siempre soñó. No, bueno, esto es lo que dicen las revistas, ¿eh? No, no, ahí está. Así que ahí está la kinesióloga Eva Longoria. Bueno, ahora les voy a contar tres personajes que estuvieron a punto de recibirse, pero enfilaron por otro lado y no se recibieron. Bueno, el primero, Galán, número uno indiscutido. Es el que decíamos antes. Todas las mujeres morimos en el mundo, es el que decíamos antes. Estuvo casado mucho tiempo, tiene un montón de hijos, ya perdimos la cuenta. ¿Quién? Adoptados propios. Adoptados propios. Bueno, él se estaba por recibir de publicidad y periodismo, ¿eh? Le quedaban una materia y a tres semanas de terminar con muy buen promedio. Sí. ¿Qué pasó? Los llamaron para un casting en la otra punta del país, en Los Ángeles. ¿Quién estoy hablando? Se fue y nunca más volvió, señora, a una materia a recibirse. ¿De quién hablo? Pero que tiene todavía cara de joven. Sí, es el morro de Redford, dicen. Exactamente, estoy hablando de Brad Pitt, señora, que así como le escucha el destino, le hizo esa jugada, miren qué chiquitito. Y estudió periodismo, no se recibió, ¿eh? Así que ahí está Brad Pitt. Bueno, vamos a otra bomba que con Los Ángeles, como el vino se pone más linda. Si yo le digo a Ariel, modelo, con un lunar acá. Solo eso le digo. Cindy Crawford. Cindy Crawford, exactamente. Esto para todos los malhablados que dicen que las modelos son huecos. Qué herida, ¿qué? ¿Saben qué estudió esta mujer? Y tuvo que dejar la carrera porque también la misma historia. La llamaron porque le surgió un contrato y abandonó. Física nuclear. Ingeniería química. Ah, bueno, mirá. Ingeniería química. Estudió Cindy Crawford, ¿eh? Que parecía que estaba hecha para eso porque tenía muy buenos promedios, pero le tentó más toda la historia del modelaje. Abandonó y se dedicó de lleno al modelaje. Le fue muy bien. Se casó con Richard Gere, que hace un ratito lo vimos. No, y después se casó con un tal Gerber. Sí. Bruno Gerber. No. No. Yo estaba pensando lo mismo. Sí, dueño de una industria alimenticia. Sí, Tony Parker, ¿no? Alimenticia. Ahí está. Bueno, ahí está. Solo cuatro meses de recibirse en filo para la pasarela y nunca más volvió. Ingeniería química. Ah, mirá. Bastante. Si terminaste, yo te voy a agregar. No, me quedo una, me quedo una. Después te voy a agregar otra. Él es un bombón asesino, ¿eh? Estuvo de novio con Demi Moore, el mucho más joven. A ver. Ah, ¿cómo se llama? Ashton Kuchner. Ah, que se casó. Tiene un bebé, ahora creo. Sí, tuvo un bebé mío, ¿cómo sabe? Sí, es el primero. Tuvo un bebé, le iba muy bien. Súper buenas notas, ¿saben qué estudiaba? ¿Qué? Filosofía. Ah, y otro con el que se puede hablar, ¿me entendés? No sé si queremos hablar mucho con Ashton igual. Con Ashton, filósofo, Richard Gell. Bueno, dame, por favor, a Yuyito González que hizo periodismo. Ah, está bueno. Lo terminó. Lo terminó. Lo terminó. Bueno, ¿cuál es la historia, brevemente, de este chico que estudió filosofía? No conseguía trabajo y no tenía plata para bancarse la carrera. No tenía plata, empezó a buscar trabajo, pegó un trabajo como modelo y a raíz de eso empezó así, una carrera ascendente, un beso a todos los filósofos y nunca más volvió a la filosofía. Así que hay de todo un beso. Es lo que te lleva muchas veces en la vida. Así es, señores. Bravo, bravo, Maya, muy bien. Y Yuyito González cuando estudió periodismo. Y yo estudié en el 2001 el PC y en el 2003 me recibí. Ah, está haciendo la recibida. Después arranqué haciendo con Chiche Gelblum. Claro, me acuerdo. ¿Te acordás? Es el papá de él, ¿eh? De él. Él trabaja con Chiche hace muchos años. Hacíamos el reportaje sexual de Yuyito González. Quiere decir, era lo mismo, era una vedette, pero hacía de periodista vedette. ¿Qué era el reportaje sexual, por ejemplo? Y se invitaba a un varón. A ver, hacéselo a Adrián. No, no, ya, eso quedó en mi pasado. Quedó en los archivos. Pero para saber, pero para saber, porque te juro, no, pero ¿cómo era una...? Había una pregunta emblemática. Había como 30 preguntas. Pero alguna emblemática, alguna que digas. Había muchas, todas de tonos subidos e íntimas. Las hacía la producción. Es como lo de Gisbur, ¿cuál fue tu primera vez? Era algo así, que era un... Se le preguntaban cosas... Y esta, ¿cuál fue tu primera vez? Sí, no, pero se preguntaban cosas, detalles, ¿viste? Porque eran como 30 preguntas. Medidas, tamaños. ¿Sabés lo que tenía? Que era muy divertido, eso sí. Y para esa época era bastante polémica. Bueno, lo producía Chiche, ¿qué podemos decir también? Escuchame. Muy bien producido, entonces. ¿Eh? Estaba muy bien producido. Ay, Chupa Media. Tuvo mucho éxito a pesar de... Pero Chiche siempre fue innovador, digamos. Siempre. Innovador, sí, sí, sí. Eso es lo que... Sí. Y bueno, tuvo su éxito, fue una etapa. Era periodista, pero terminaba haciendo los deberes, en definitiva. Hasta que, bueno, el periodismo yo lo llevo adelante en la actividad que hago ahora. Seguro, bueno. Porque tengo que investigar, escribir, y bueno. Exactamente. Bueno.